Esta semana se conoció una noticia que genera alegría, si logró identificar los restos de un combatiente más de Malvinas que está enterrado en el cementerio de Darwin. Esta iniciativa para lograr ponerle un nombre y un apellido a cada una de las tumbas del cementerio de Darwin, para poder saber quiénes son esas personas que dieron su vida en la guerra de Malvinas y que hoy están enterradas en las islas, tiene que ver con la iniciativa de un excombatiente que un día en un viaje a Malvinas se le ocurrió qué bueno sería poder justamente hacer esto, identificar a los caídos de Malvinas, aquellas personas que están sepultadas en ese cementerio allá en las islas. Y estamos en contacto con él, se llama Julio Aro. Julio, gracias por esta comunicación. No, por favor, José, gracias a ustedes por ocuparse del tema realmente que es sumamente importante para todos nosotros. ¿Hola? Julio, ahí no se escucha bien. Ahí lo escuchamos. Yo te escuché perfecto. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Julio, este proceso va avanzando, son cada vez más los caídos de Malvinas a los cuales sabemos dónde están y quiénes son y dónde están sepultados, cada tumba ya tiene su nombre. ¿Cómo vive cada una de estas novedades? La verdad que muy contento. Siempre decimos uno más y uno menos. Un identificado más y una placa menos que es el soldado argentino, solo conocido por Dios. Así que con mucha alegría, con mucha pasión, es tan importante el número uno como el número cien, como el número ciento uno, como el número cien. Son todos muy importantes. Esto es un proceso que realmente nos enorgullece porque esas familias, esas mamás, esos hermanos, esos sobrinos que pueden ir hoy a las islas a dejar una flor en donde realmente está su ser herido, es algo maravilloso, donde pueden entender que no por haber perdido la vida tienen que perder el nombre. Es donde de la mejor manera, lo más tranquilo posible, estamos haciendo soberanía. Estamos colocando el nombre y apellido como corresponde. Julio, esta idea a vos se te ocurrió durante una visita a las islas, ¿no? ¿Nos podés contar un poco cómo fue la génesis de este proyecto que hoy está ya muy avanzado, muy concreto? Sí, fue el 2 de abril del 2008 cuando yo digo que voy a buscar a Julio Aro que había dejado en el 82. Cuando fui a buscar a mis compañeros que los había enterrado en un lugar, no estaban, no entendía nada. Cuando fui al cementerio de Darwin, los busqué, algunos los encontré, otros no. Entonces, esta placa literalmente que dice soldado argentino, solo conocido por Dios, fue la que me partió literalmente la cabeza. En base a eso, hicimos ver de qué manera podíamos devolver la identidad. Formamos un proyecto que se llamó al regreso Identidad Compartida, de poner una mamá de un soldado argentino y una mamá de un soldado inglés y preguntarle a ambas madres quién había perdido la guerra. Y para ambas madres habían perdido la guerra porque perdieron sus hermanos. En base a ese proyecto y durante el mismo año fuimos invitados por Sama 82, que es un grupo de veteranos ingleses que son todos los que nuclean el conflicto de Maldina. Y en ese conflicto, en ese viaje, en esa visita a Londres, queríamos ver cómo comentarle este proyecto, comentarle la idea de por qué no había pasado, que no entendía nada, que esa placa nos partió literalmente la cabeza. Y en un montón de reuniones, como no hablamos ninguno de los tres que fuimos a inglés, nos ponen un traductor, ese traductor es Jeffrey Cardoso, que no sabemos tampoco quién era, y en ese viaje, en una de las últimas visitas, que era un día sábado, que nos convocan, que ellos los sábados no trabajan, donde nos podemos hablar muchísimas cosas y entre esas cosas, Jeffrey dice, bueno, que él había sido, que tenía un cargo de capitán, que había sido, que se había encargado de la exhumación de los cuerpos, quien había recogido los cuerpos por el campo de batalla, que lo había atendido como si fueran sus propios hijos, que los envolvió en una sábana blanca como si fuera Cristo, que los puso en una bolsa negra, que los puso en una bolsa blanca, que anotó sus pertenencias, que los puso en un cajón y que los enterró con cristianas sepulturas como corresponde. Pero todo eso era de pico. Saca un, sobre todo, de un pilotín, un sobre de madera, con un informe que era impresionante. Cuando lo hicimos traducir, era impresionante. Las coordenadas donde las encontró, fotos, la verdad que... Sí, un registro detalladísimo para poder no identificarlos, pero sí más o menos saber dónde estaba cada uno, ¿no? Sí, dónde estaba cada uno. De hecho, de los 237 que están enterrados en Darwin, algunos estaban identificados. Y para él era de mucho dolor no poder identificar, porque no tenía ninguna forma de poder identificar a los que hoy están siendo identificados. Entonces, para él era... Él hizo ese trabajo, o acordate que en esa época no existían los ADN, pero hizo ese trabajo de esa manera, no sabe por qué, con tantas bolsas y con una era suficiente, y no sabe por qué se tardó tanto tiempo, porque esto de repente, dice, bueno, algún día, dos, tres, cuatro años, alguien exhumaría su cuerpo para saber quiénes son. Claro. Así que, bueno, en base a ese informe, nosotros empezamos a trabajar, empezamos a recorrer el país, vimos a las primeras mamás, una mamá de corriente, que se llama Ana Peloso, que nosotros sabíamos puntualmente, gracias a ese informe, que en la parcela A, fila 2, tumba 15, estaba enterrado Gabino, bajo la placa que decía soldado argentino, pero no podía ser. Claro. Así que esa fue la punta del ovillo para desatar este proyecto de los ADN, de los cuales hoy estamos totalmente felices y orgullosos de que, gracias a todo ese empujón, desde el 2008 hasta la actualidad, y de los cuales seguimos para adelante, los resultados sean, nosotros queríamos uno, tenemos 100, imagínate que el corazón no entra en nuestro pecho. Hay toda una historia muy llamativa, ¿no?, con lo que fue la identificación de este último soldado, ¿no?, que contaron inclusive sus familiares, sus sobrinas. Sí, hay, en todas las identificaciones hay cada historia increíble. Me imagino, seguro. La verdad que cada, lo bueno, más allá de la identificación, es que se están encargando algunos medios, es de contar su historia, que no es un número, no es uno más, un soldado más. Ese soldado tiene nombre apellido y tiene una historia atrás de vida. Tenía familia, tenía madre, tenía sobrino, entonces eso está lo bueno de poder contar, que es como un ser humano más como corresponde, que tiene una historia, que no es un número. Claro, claro. ¿Quiénes te ayudan y con quién trabajás en este proceso, Julio? Mirá, este proceso arrancó con, que yo digo que es mi ángel guardián, que se llama Gabriela Cosifi, que en su momento era directora de la revista Gente, hoy era directora de OVAE, y más allá de que tiene un amor por la causa, y tiene un compromiso por la causa, que es increíble. Entonces hemos ido a diferentes lugares del país, donde le han picado los mojitos, estar horas y horas en una panadería esperando que venga su sobrino, un sobrino para llevarnos a un paraje, porque si no no encontramos a la familia. La verdad que siempre tuvo un compromiso grande, y aunque parezca mentira, más allá de todo lo que estamos trabajando dentro del país, hay cuatro personas que tienen un papel fundamental, y las cuatro personas que tienen ese papel fundamental son ingleses. Ajá, ¿quiénes son? Uno de ellos, Tony Davis, que fue quien nos invitó a Londres para darnos, para atendernos. Otro es Jeffrey Cardoso, quien fue quien lo conocimos y nos dio el informe. Otro es Mark. Mark es un soldado inglés que le faltan las piernas, que estuvo en el conflicto de Malvinas, y que nos quería conocer, y hizo un documental con otro soldado argentino, Oscar Paul Cronieri, y nos pidió, por favor, que fuéramos a ver ese documental. Y ahí es donde conocimos a Gabriela Cosif, que nos pone en contacto. Y el otro inglés que tuvo un papel fundamental es Roger Waters, porque no podíamos llegar a... Perdón, perdón, estamos hablando de Roger Waters, de Pink Floyd, nada menos. Pink Floyd. Sí, nada más ni nada menos que Pink Floyd, y es más. Nosotros, tiene una comunicación, viene el día 6 y el día 10, a tocar, a cantar, y nos pidió exclusivamente que le podamos juntar a alguna de las madres de Malvinas, porque desde ese día que entregó la primera carta a la Presidenta hasta el día de la actualidad, no hay un momento donde no para de escribir, y si cómo están, cómo vienen, se pone muy contentos, se emociona por cada identificación que hay. Tiene un compromiso social y humanitario increíble. Claro. Estamos viendo, Julio, una foto en este momento en pantalla, en una de las tantas fotos mientras vos hablás, donde te vemos con Roger Waters, te vemos con Cardoso, te vimos también, a vos te entrevistó un colega nuestro, Álvaro Urán, en un viaje a Malvinas, y estamos viendo justamente una foto en la que estás con Álvaro, hace unos años ya, y vos hace ya varios años, en un viaje a Malvinas, en un viaje a Malvinas, exactamente, fue en ese mismo viaje donde a vos te surge la idea, ¿no? Exactamente, y aparte cómo lo conocí a Álvaro, ¿no? Porque yo llegué en ese viaje que era mi primer retorno después del conflicto, yo no paraba de llorar, estaba solo, mi alma, faltaba, la última persona que salió del aeropuerto fue yo, me tocaba la combi y en la combi que me toca estaba al lado de Álvaro que no sabía quién era y me ve llorado, me ve emocionado y me pregunta y ahí es donde hice la primera nota desde camino, desde el aeropuerto hasta donde nos dejaron en el hotel. Claro. Sí, 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 impresionante. Fue ahí, ahí ya arrancamos con esa imagen. Claro, Julio, vos en la época de Malvinas eras concripto o eras militar, de militar de carrera. Soldado. Soldado, fui soldado concripto así que del regimiento de Mercedes, de Provincia de Buenos Aires. Bien, perfecto, buenísimo. Bueno, Julio, muchísimas gracias por tu testimonio, la verdad que nos alegra creo a todos los argentinos saber que hay un nombre más en el cementerio de Darwin para que una madre como decías vos, una tía, una hermana, un primo, un hijo puedan ir a dejarle unas flores y los seguimos acompañando en esta lucha del día a día por identificar a los caídos Malvinas. Yo, dejame que te diga, José, que realmente te agradezco. Ustedes son testigos desde el 2008 y lo que pasó ahí con Álvaro hasta la foto. esto es un proceso muy largo, muy lindo, muy... Hemos tenido cientos de palos en el camino pero nunca aflojamos porque tenías este reconocimiento cuando todo el mundo te decía que éramos pagos por los ingleses, que había cuestiones políticas, cuestiones personales. Hoy sí queda demostrado que lo único que nos interesa es el ser humano, es no dejar a nadie atrás en el campo de batalla y la forma de no dejar a nadie atrás en el campo de batalla es hablar con cada una de las familias y decirle que tiene la posibilidad de saber en cuál de esas cruces está su hijo. Así que estamos orgullosos, esto no es un logro personal sino que tenemos que estar todos los argentinos contentos con que decimos tenemos uno más y uno menos, como uno más y esa placa, un solo más y una placa menos que dice esa leyenda que nunca tendría que haber existido. Julio, un abrazo grande, muchas gracias. Muchísimas gracias. No, por favor, un abrazo a los dos y gracias por la comunicación y por la ocupación del sistema de Madrid. Por favor, gracias. Hasta luego.